Hola, hablemos de las características principales de las bombillas y velas LED Philips Corpro. Al compararlas con las incandescentes que se prohibieron en septiembre de 2012, vemos grandes mejoras en eficiencia energética. Veamos un ejemplo concreto. Mientras una bombilla incandescente consumía 60 vatios, una bombilla LED Corpro consume 7 vatios, lo que implica un 88% de ahorro energético. Esperamos que te haya resultado útil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!